¡Hola! ¡Buenas a todos! Yo soy Comantis, gente. Yo estoy aquí en Advance Warfare para enseñaros lo que podría ser una posible, y digo posible, pista que nos dejan aquí de los exo-zombies, de lo que nos vamos a encontrar dentro de ese modo de juego. Fijaos, recordar que cuando estábamos jugando en los zombies de Treyarch, nos daban las bebidas, y esas bebidas nos daban una capacidad cada una de poder tener algo extra de lo que ya teníamos. Por ejemplo, el speedcaller recargaba más rápido, el titán te aportaba que aguantaras más golpes de zombies antes de morir. Pues así cada una de las bebidas, de las diferentes bebidas. Pues aquí, en esto, sería lo mismo. Lo que pasa es que ya sabéis que los de S.L.S. Hammer no pueden copiarse de los de Treyarch, no pueden sacar bebidas. Pero sí pueden aplicar esas cosas a los exotrajes. Los exotrajes pueden adquirir esas ventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo lo harán, pero fijaos aquí. En estos paquetes de personalización nos dan uno que es el magma, que sería el fuego. Después, otro que sería el rayo, ¿no? El poder del rayo. Otro que sería el de la criatura, que te da como más fuerza, ¿no? Una fuerza brutal. Y después el de nanotecnología, que es como que te dan un traje subatómico, ¿no? Como dicen ahí, ¿no? Algo que tiene que ver con la energía atómica. Entonces, cada traje, cada exotraje, nos va a dar una habilidad. Entonces yo creo que eso es lo que nos vamos a encontrar en los zombies. Que ojalá, y digo ojalá, si nos lo ponen, ¿no? Y es así, podamos, cada uno en nuestro traje, poder tener varios a la vez. Que no sea, por ejemplo, pues te tienes que elegir el de, yo qué sé, el del rayo y solamente puedes tener de rayos. No puedes tener ninguno más. Que sea posible que nosotros a nuestro exotraje, pues podamos armarlo, digámoslo así, ¿no? De varios exotrajes diferentes dentro de ese mismo que nosotros tenemos. Entonces iremos añadiendo habilidades a lo que nosotros, pues nos vamos buscando, ¿no? O vamos encontrando o vamos creando, dependiendo de cómo quieran hacerlo ellos en ese modo de juego. Yo creo que esto pinta así. Yo creo que van a hacerlo así, de ese modo. Yo, por ejemplo, os dije que esto era una clavada y la verdad es que es una clavada. Me lo he tenido que comprar y lo he hecho por vosotros. Por ejemplo, me he metido aquí, bueno, voy a irme aquí a la clase, que me he hecho la clase esta con el del rayo. La verdad es que está guapísimo. Fijaos cómo se mueve. Es que está súper currado. Y estoy ahora en 360, ¿eh? No estoy en la One, ¿eh? Pero está súper currado. Se ve que te cagas el exotraje. Este sería el de rayo. Pero aparte, yo, por ejemplo, a ver, crear clases. He puesto la retícula de fuego, que es la que estáis viendo ahí. Si me meto en lo de la retícula, a ver, me meto en la retícula y aquí tendríamos la retícula de fuego, que puede ser o esta que estáis viendo aquí, que es la de líquido, la de líquido, retícula de líquido. Después esta que es una mierda pinchada en un palo, que parece como lo de las placas estas de la cocina. Después esta que sería la de magma, ¿vale? Eso tendrían esas tres. Y después la otra, que sería la de electrón, que la verdad es que yo creo que para matar a la gente y eso no... Está feilla. Después la del rayo y después la de la bombilla, by the face. Pero yo me quedaría con esta, la del magma, que está bastante guapo. La de líquido. Retícula de líquido personalizada. Esta. Esta está guapa y esta es la que me he puesto yo. Bueno, gente. Esas son las dos que me he cogido. La del rayo y la del magma. La del magma os la voy a enseñar también. ¿Qué cojones? A ver. A ver. Agente. Personalización. Estoy dando más vueltas que nada, pero bueno. Exo. Aquí. Este sería el otro, ¿vale? El del fuego, que es el que voy a enseñar ahora mismo. Bueno, aquí he hecho como una mezcla entre el del rayo y el del fuego, pero fijaos. El del fuego sería este, el del magma. Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta más el otro. Me gusta más el de... el de... el rayo y el que me voy a dejar puesto. Y bueno, gente. Yo creo que por aquí van los tiros. Yo creo que esto es lo que posiblemente van a hacer en ese modo de juego. Y... y nada. Bueno, pues aquí dejo la posible pista de los exotrajes y el modo de juego de esos zombies. Darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.